Saludos Yedin, buen día, te habla Kevin, hoy es un día muy especial para nosotros, yo sé que de igual manera para ti, estamos súper orgullosos de ti y toda decisión que tú vayas de tomar, nosotros te vamos a apoyar, gracias por ser un ser humano espectacular y hoy estamos más que contentos con esta ocasión. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, 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 y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. La, 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 la Gracias por ver el video.